La presencia de la colección, de todos los profesores de la equipa. Y aquí está la presencia de la mujer con ella. La mujer con la madradoras, la mujer estudiante, profesionales, que también se crea que este conjunto. La ciudad blanca representa la noche entre el bien y el mal, de casi siempre los vencidos malignos, convencidos por el hombre, acompañados en su dimensión, para su víctima vince de la Candelaria, Pasón en Puno. Hermosa corredor, que se han preparado para esta oportunidad. ¡Apúrense! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Señoras gracias! ¡Ayuda, señora Esquina de Colina, ingresa al orcuario de la Santísima Virgen de la Candelaria!